De antemano yo siempre subo y vuelvo al amor y paseo las reglas Que conozco el camino, el modo, las formas y las estrategias Por amor decía que de sin palabras no tengo respuesta No pensé que podría arriesgar casi todo por una ilusión Ir despacio en las curvas que tiene el amor me dejó la experiencia Sin embargo en tu piel he perdido el control sin pedir consecuencias Y esas que creía tener en la banca no valen mi apuesta Porque en esta partida de cartas y besos perdí la razón Y creí como tonto saber del amor de sus idas y vueltas Apostando mi vida en ti, ella es su indiferencia Mi amor te creó un juego, el amor cuando ya le entregue el corazón Mi amor te creó un juego, el amor cuando ya le entregue el corazón Mi amor te creó un juego, el amor cuando ya le entregue el corazón Mi amor te creó un juego, el amor cuando ya le entregue el corazón Gracias por ver el video